En WordPress utilizamos dos elementos, las etiquetas y las categorías, que nos permiten organizar el contenido del blog de nuestro portal de radioeducativa. Ambos elementos están en el menú Entradas. Si lo desplegamos, vemos que además de todas las entradas o añadir nuevas, tenemos categorías y etiquetas. Si entramos en categorías, vemos el repertorio que tenemos. En este blog, que es un blog muy pequeñito, solamente hay dos categorías. ¿Para qué nos sirven las categorías? Para agrupar un conjunto de entradas que tienen un mismo contenido. Por ejemplo, si un centro educativo hace todos los años un programa por el Día de la Paz, puede tener una categoría que sea Día de la Paz. Pulsamos en Intro y se añade. Pero si en un centro educativo se hacen programas de forma regular sobre literatura española o sobre matemáticas, o hay un programa que tiene un título sobre el cual se van haciendo distintos episodios, todo ello pueden ser categorías. Vamos a añadir varias. Esta sería la categoría que agruparía todas las entradas que tienen esa temática, literatura española. Pero como digo, si tenemos un programa con un título, para un programa sobre cómo está el tiempo en nuestro pueblo, lo añadimos. ¿Qué haremos? Cada vez que publiquemos una entrada sobre literatura española, la asignaremos a esta categoría. Cada vez que publiquemos una entrada sobre el Día de la Paz, la asignaremos a esta categoría. Y cada vez que publiquemos una entrada sobre el tiempo cambiante, la asignaremos a esta categoría. Al final de cada fila podemos ver cuántas entradas están asociadas a esa categoría. Por ejemplo, a radio en la calle tenemos tres entradas, en nuestra emisora cinco, pero en las demás tenemos cero. Esto es bastante útil porque en un futuro tal vez pueda decidir que esta categoría, literatura española, no me resulta útil porque nunca se ha utilizado. Si es así, puedo borrarla directamente. También es muy útil porque si me resulta extraño que tenga tantas entradas tres asignadas a la categoría radio en la calle o cinco para nuestra emisora, puedo clicar encima del número y me muestra todas las entradas de la categoría nuestra emisora. Si veo que Día del Libro no debería estar ahí, mediante Edición Rápida, puedo cambiarla. En cuanto a las etiquetas, en Radio Edu utilizamos las etiquetas para identificar a los participantes en el programa. Si sabemos de antemano quiénes van a ser esas personas, podemos añadir su etiqueta directamente desde aquí. Utilizamos un patrón fijo, por ejemplo, RE19 que indicaría Radio Edu Curso 1920 y si la persona que va a participar se llama José Pérez, utilizo J.Pérez. Como digo, es un patrón, da igual el que utilicemos, pero es interesante utilizar siempre el mismo patrón. Y si tengo otra persona que se llama Ana Núñez, voy a editar la ñ y a colocar RE19 a Núñez. Como ya sabemos, podemos editar, podemos borrar y también podemos ver desde aquí cuáles son las entradas en las que ha participado esta persona, R19 P. López o RE19 a Cortés. Estas son las entradas en las que ha participado RE19 a Cortés. ¿Es la única manera de añadir entradas o etiquetas? No, pero esta es la más conveniente porque nos permite tener la información organizada y tomar decisiones. Siempre que hagamos una nueva entrada o que estemos editando una entrada ya existente, debemos ir a la columna de la derecha en la sección documento y buscar la parte de categorías. Desde aquí, como digo, puedo añadir o quitar categorías y añadir una que todavía no exista. Por lo tanto, una nueva categoría la podemos crear desde el lugar que hemos visto ya o pulsando en añadir una nueva categoría en la entrada. La colocamos, colocamos aquí el título. Y pulsamos en intro. Vemos que este programa, por lo tanto, estaría asociado a dos categorías, Día de la Paz y Programas en directo. Y lo mismo nos ocurre con las etiquetas. Aquí hemos asociado ya una etiqueta que habíamos creado. Si empezamos a teclear, nos aparecen todas las que ya están creadas, con lo cual hay menos probabilidades de que cometamos errores. Pero si necesitásemos crear una sobre la marcha, vemos que esta no existe porque no nos da la oportunidad de seleccionarla. R19 para Diego Pérez la estaríamos creando en este mismo momento. Por lo tanto, etiquetas y categorías nos permiten organizar el contenido del WordPress con dos criterios diferentes. La categoría por el contenido de las entradas. Las etiquetas por las personas que han participado en ellas. Finalmente actualizamos la entrada.